nueva linterna taser 2023 viene con un estuche para conectar en cintura o cinturón viene con este cable conector a toma corriente y tenemos esta increíble linterna observamos un láser que te apunta directamente 300 metros y tiene tres niveles de luces alta baja y eso es llega a alcanzar aproximadamente de 100 a 150 metros en la parte de abajo tiene un botón de seguridad no vamos a mover aún y acá estella un sistema electroshock cuatro puntas que sirve para romper cualquier superficie resistente a lluvias salpicaduras muy buena versión material completamente en aluminio y acero reforzado y recuerden envío gratis y pago contra entrega en todo ecuador